En las 8.21 tenemos tantas cámaras en el estudio que al final no sé si vamos con la 539, la 408 o la 205, lo importante es que ustedes están ahí y nosotros ahora lo invitamos a conocer Pirca. ¿Dónde queda Pirca? Gracias a una invitación del gobierno regional de Lima, se embarcó Paul Jiménez y se fue hasta Pirca y a otros lugares de la Sierra de Lima realmente hermosos. Acompáñenos en esta crónica. Hay que partir de la provincia de Moral. Desde aquí nos esperan dos horas de viaje hacia el distrito de Atavío Salto, un lugar al que por primera vez llega un equipo de televisión. Vamos a conocer lo que ofrece el visitante, turismo vivencial, agradable gastronomía, historia y diversas celebraciones culturales. Paramos en Guampón Punta, un cerro macizo que presenta dos formas pétreas, la de una rana y la de un león, ambas mirando hacia el cielo. Estas fueron esculpidas por la naturaleza durante milenios. Decidimos subir por esta loma. El esfuerzo bien vale la pena. En el pueblo de Guampón, comunidad campesina de Guaroquín, se ubica esta impresionante catarata que tiene una caída de 400 metros y se llama Kulimpakche. El agua de esta catarata va hacia el río Changkai. Estamos aproximadamente a media hora del pueblo de Pirca. Las aguas límpidas de esta catarata provienen de las cumbres nevadas de la cotillera central. Se dejan caer como un velo de algodón hasta estrellarse con el fondo de la quebrada. Las rocas son paredes aptas para generar ecos. Desde aquí, divisamos las chulpas pertenecientes al reino de los Atavíos. Llegamos a Pazaj, antes llamado Pajamarca o Pueblo de Paja por los españoles. Cada 8 de diciembre celebran a su patrona, la Virgen Uniculada. Su iglesia matriz, construida en 1600, tiene 40 metros de alto y conserva grabados, utensilios y un púlpito de la época colonial. El mestizaje es notorio en el rostro de los ángeles, Mientras que los santos, como San Pedro, tienen semblantes vívidos y parecen mirarnos. Los paseños se dedican a la agricultura y ganadería. El plato tradicional es el cuchero, el capcho, que es la basanjuchada y tostada. También se produce miel de abeja. Llegamos a San Pedro de Pilca, una tierra considerada cuna del patriotismo, debido a que sus pobladores apoyaron económicamente la gesta de la independencia y el general José de San Martín. Él mismo escribió una carta de agradecimiento a la comunidad, firmándola con su puño y letra. Pilca viene del nombre etimológico de los atavillos. Grandes albaniles, por las andenerías y por qué está hecho piedra sobre piedra, tanto la población como los andenes y las propias construcciones, que hasta hoy se expresan en Rupa, Chipra, Cañá y Rancocha, Arano, y nosotros somos herederos. Tuvieron que pasar más de 20 años para que las tierras usurpadas por Gerardo Sánchez Pardo retornen a la comunidad. Es por ello que un 7 de enero de 1941, el joven abogado Jorge Ramírez Otárola consigue que estas tierras regresen a la comunidad de San Pedro de Pilca. En Pilca se prepara una deliciosa mazamorra de Caguí, un postre de oca dulce, macerada en canela, plavo, harina y leche. El Shacta Queso es un queso trozado especial para festividades. Este es el queso cortado en rodajas que va directamente al agua hervida, para que se comprima, y luego se saca, se pasa por aquí especial. Y está listo para degustar. Los pequeños poseen una variada gastronomía complementada con la mazamorra de cal y maíz, uñita y mazamorra de chuno, el capcho, mazamorra de mayua, el ponche de maíz, pachamanca y el infaltable maíz tostado en fiesto de bar. A una hora de Pilca se encuentra San José de Baños, que debe su nombre a las aguas termales del lugar. Estas emergen del centro de la tierra y poseen minerales como hierro y azufre, que cambian el aspecto del suelo. La danza de los negritos de San Juan es muestra de su mofa a la esclavitud. Aquí, la naturaleza es maravillosa. Si bien es cierto la intemperie, podemos estar bajo lluvia, nieve y a un grado de temperatura, dentro de cada baño termal construido por los comuneros. Las aguas son tan cálidas que podemos estar cómodos. La mayoría de estas comunidades se dedica a la ganadería y agricultura. Tienen también problemas por resolver. En muchas oportunidades se nos ha sustraído los animales, tanto vacuno como vino, y desgraciadamente nunca hemos tenido la suerte de recuperarlos. No sé, es por falta de decisión, de autoridad o estrategia para poder contrarrestar a la vijerata. Hoy, tuvimos la oportunidad de conocer el distrito de Atavillo Salto, su arquitectura y sus calles integradas, sus costumbres, degustar su comida y disfrutar de la naturaleza. Es una nueva ruta dentro de la región Vima que lo animamos a conocer. A solo hora y media de Ovaral puedes, imagínate tú, disfrutar este paisaje, esta comida, esta gente maravillosa. Y lo que yo me pregunto es por qué Paul Jiménez no se metió. Se le dio como gatito, así con la justa, ahí. No se baña, creo. Me ha quedado la duda, al menos. De Ovaral hay carros que van para toda esta zona hermosa de la Sierra de Lima, pero procúrese que lo guíe algún natural de la zona, si quiere ir a la catarata, por ejemplo. Ah, claro. Es accidentado, no va a ser que tenga algún problema ahí, porque hay que conocer la zona, hay que ir con ropa abrigada, llevar agua, si quiere hacer este tipo de turismo vivencial, de aventura. Y cuando regrese a Lima, traiga que...